El periodista Ramón Tolentino ha tratado con firmeza el trágico caso de Marcela Jiménez, una joven de 17 años que falleció en el sector Pajarito de San Pedro de Macorís. El desafortunado suceso tuvo lugar el pasado domingo, cuando Marcela fue alcanzada por cuatro de los seis disparos dirigidos a Brian Rodríguez López, quien resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al hospital Antonio Musa. Tolentino ha instado al general Wandimait Montilla a intensificar los esfuerzos para encontrar a los responsables del homicidio y esclarecer las circunstancias del ataque contra Rodríguez López. En su mensaje, Tolentino subrayó la necesidad de una respuesta rápida y eficaz por parte de las autoridades para resolver el caso y llevar justicia a la familia de Marcela. El periodista también criticó la creciente insensibilidad de la sociedad ante estos trágicos eventos, señalando comentarios en redes sociales que culpaban a la joven por estar en el lugar equivocado mientras realizaba una actividad cotidiana, como comprar una cena. Según Tolentino, esta falta de empatía refleja un preocupante deterioro de los valores humanos. La comunidad de San Pedro de Macorís está profundamente conmocionada por la muerte de Marcela y espera que las autoridades tomen medidas decisivas para resolver el caso y prevenir futuros actos de violencia. La familia de la joven, junto con los residentes locales, exige justicia y una pronta resolución de este doloroso episodio.